El volcán Popocatépetl ha estado inquieto. Ayer a las 9 de la noche con 15 minutos, el coloso emitió una serie de explosiones acompañadas con material incandescente. Vecinos de Atlixco aseguraron escuchar una fuerte explosión, un estruendo proveniente del volcán. No hubo afectaciones de ningún tipo, tampoco caída de ceniza. De acuerdo con las autoridades, la actividad se mantiene dentro de los parámetros y el monitoreo del volcán ubica al semáforo en amarillo. Fase 2.